el elenco local responga desde atrás, allí está On Raita se la da a Prosperi va saliendo San Martín del fondo 0 y 0 la historia estamos por Teis Sportplay viviendo la primera nacional fecha 22 el empate entre San Martín y Villa Dálmine por ahora, mi comentarista me prometió que me iba a ir relatando un gol. Y espere, espere, tenga paciencia tenga paciencia que algo vamos a algo va a relatar un gol va a relatar aquí va Prosperi jugando rápido Prosperi para que aparezca por allí Denis la tiene San Martín era Sánchez aquí va metiendo la pelota rápida para que corra Aguirre, viene el centro al área y está gol gol Ramírez gol 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 Ramírez lo hizo buena jugada de San Martín esta por el sector izquierdo el largo pase vino a que corriera Jonás Aguirre hasta el fondo tiró centro atrás como indica el manual y apareció Ramírez para empujarla con la cara externa del pie derecho despierta Corazón despierta San Martín apareció Ramírez a los 27 minutos del segundo tiempo San Martín gana 1 a 0 San Martín 1 Villadal Minecero y ganó Jonás Aguirre por el costado izquierdo pudo ejecutar un centro como en toda la tarde había pasado del número 3 en esta pasó con claridad buen centro ejecutó y la pelota se va al fondo del arco y fue la última de Ramírez hizo la seña de que no va más el número 3 de San Martín le dije un gol iba a relatar y bueno ya cumplí ya cumplí con la promesa bueno que está en el piso me parece es Jonás Aguirre después del gol después del centro hizo la seña al banco de suplentes inmediatamente le dijeron que se tirara esto que que muchas veces los técnicos tienen de dar la orden de estar fríos a esa hora iba Francisco Matia bueno está Matia allí para ingresar se acerca Maxi González para recibir alguna indicación mientras Villadalmin está preparado para chau